Vamos a mostrar cómo podemos crear un evento tipo webinar para realizar una emisión en streaming. Es necesario que para que creemos este evento seamos administrador de la comunidad en la que lo queremos publicar. Lo primero que tenemos que hacer es identificarnos en la plataforma. Introducimos nuestro usuario y nuestra clave. Iniciamos sesión. Una vez iniciada la sesión, accedemos a nuestra información de usuario. Para crear el evento tenemos que irnos a Mis Comunidades. Dentro de Mis Comunidades nos aparecen las comunidades a las que estamos suscritos. Por ejemplo, vamos a publicar el evento en la comunidad streaming. Dentro de Comunidades Streaming nos aparecen diferentes opciones. Tenemos que seleccionar la opción Evento. En esta pantalla nos aparecen los campos que tenemos que rellenar para crear nuestro evento. Como por ejemplo, el título. También tenemos que poner la fecha para la que tenemos previsto nuestro evento. También podemos mostrar la fecha de finalización. En este caso vamos a ponerle la misma porque se va a tratar de un evento de unas horas. Tenemos que incluir el campo Descripción. En este campo podemos dar información adicional de nuestro evento. Continuamos rellenando y en el campo Tipo de evento es necesario que seleccionemos el valor Streaming. A continuación nos encontramos con el campo InFrame URL, que es un campo imprescindible. En este campo tenemos que incluir la URL de nuestro evento. Esta URL la podemos obtener de YouTube. Para ello nos vamos a nuestro navegador web e introducimos www.youtube.com y le damos al Enter de nuestro teclado. Y accedemos a la plataforma. Dentro de YouTube nos vamos a la opción Mi Canal. Dentro de mi canal seleccionamos Gestor de Vídeos. Aquí nos aparecen diferentes opciones. Seleccionamos Eventos en directo. En la parte superior derecha aparece el botón Nuevo evento en directo. Le damos para poder crear nuestro evento. En esta nueva pantalla nos aparecen los campos que necesitamos facilitar para crear nuestro evento. Como por ejemplo el título. También podemos incluir una descripción. Una vez rellenos los campos le damos a Crear evento. Ya nos aparece el evento creado. Para acceder a él le damos al título. Accedemos a nuestro evento donde nos aparece una cuenta atrás hasta el inicio de nuestro evento. Para obtener el campo Iframe URL de nuestro evento en streaming nos vamos a la parte baja de nuestro evento. Y pulsamos en la opción Compartir. Dentro de Compartir nos vamos a la opción Insertar. Y nos aparece una URL a continuación que es la que tenemos que poner en nuestra plataforma. ¿Cómo lo hacemos? Sombreamos la URL completa con nuestro ratón. Le damos al botón de la derecha y seleccionamos la opción Copiar. Volvemos a nuestra plataforma y vamos a pegar en el campo Iframe URL la URL que traemos de YouTube. ¿Cómo lo hacemos? Clicamos en el campo con nuestro ratón. Le damos al segundo botón de nuestro ratón y seleccionamos la opción Pegar. De esta forma nos hemos traído la URL de YouTube de nuestro evento a nuestra plataforma para completar el campo Iframe URL. Continuamos rellenando nuestro formulario. En clase CSS adicional no ponemos nada. Pero en el campo Etiquetas vamos a poner términos que describan nuestro evento. Nos puede mostrar la plataforma algunas sugerencias como esta y podemos seleccionarlas con nuestro ratón si se ajustan a términos que describan el contenido de nuestro recurso. Para finalizar vamos a completar el campo Comunidades en que se publicará. Recordamos que es obligatorio ser administrador de una comunidad para poder publicar un evento en streaming. Aparece la comunidad en la que hemos seleccionado la creación de este evento, pero un evento lo podemos publicar en varias comunidades a la vez. ¿Cómo podemos añadir otras comunidades? Clicamos con nuestro ratón en el campo y nos aparecen otras comunidades en un menú desplegable de las que somos administradores. Para incluirlas en este campo solamente tenemos que seleccionarlas. Vamos a seleccionar la otra. De esta forma publicaremos nuestro evento en tres comunidades diferentes. Recordamos de nuevo que tenemos que ser administrador de esa comunidad para poder publicarla. Una vez relleno en el formulario, para la creación de un instrumento le damos a la opción Guardar. Y la plataforma nos confirma que nuestro evento se ha creado con éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!